Tango, con lo que tengo Buenas, yo soy Blas Rivera Ahora ya transmitiendo nuestro nuevo ciclo Que se llama Tango, con lo que tengo Sigo transmitiendo desde aquí Desde el barrio de Santa Teresa, en los ríos de Janeiro Pestío Cuscová Tango, con lo que tengo Hoy vamos a tocar de nuevo mi queridísima Milonga Sudaca ¡Eh! Pero si ya la tocaron el domingo pasado Me dirá usted señora Sí, ya sé Pero este es diferente Pero che, me repiten la misma música dos semanas seguidas Me exige una señora de The Washington Pero esta es otra versión de Milonga Sudaca Y encima viene con videíto Imperdible Pero si la van a bailar igual Y se van a divertir Déjenme contarles un poquito Cuando yo vivía en Madrid Dirigía varios ensambles en la escuela de música Uno de estos ensambles Muy querido por mí Se autodenominó Los discípulos del diablo Claro, en este caso el diablo era yo Ensayábamos y nos divertíamos muchísimo No solo en la escuela Sino en un sótano de malasaña Donde también había una Milonga Yo tengo un amigo cineasta O un cineasta amigo Que se llama Goyo Vecchio Que además de ser mi amigo y mi cineasta También era mi alumno de saxofón en Madrid La cuestión que un día a Goyo se le ocurrió Filmar todo lo que pasaba en aquellos ensayos Del sótano de la Milonga Y bueno, es el videíto que van a ver hoy Y pasa que justo cuando Goyo filmó ¿Qué música ensayaban los discípulos? Milonga Sudak ¿Me entiende señora? Esto es otra cosa Es cine Es casi una miniserie En este caso los discípulos eran tres Orlin, búlgaro Por ahí se lo ve tocando la batería Yardini, el que toca el bandoneón Argentino, claro Y Karol, colombiana Toda una mezcla de patrias Y claro, también está el diablo Que no tiene patria La patria es el otro Y claro Usted señora me va a decir Ah, ah sí La colombiana es la chica del violín Pues no Sepan que no es un violín Ella es una chica colombiana, sí Pero no es un violín Es una viola Se parece mucho al violín Pero no es un violín Es una viola ¿Y en qué se diferencian? Bueno Es muy poquito Los dos tienen cuatro cuerdas Son construidas con la misma madera Obvio que tienen la misma forma Solo que la viola es un poquito más grande Entonces es más grave Tiene un sonido como más oscuro Pero muy dulce No tiene los épicos Apocalípticos agudos del violín Pero en compensación Cuando te susurra Te convence Te abriga Te seduce Los dos producen su sonido De la misma forma Frotando un arco en las cuerdas Al ser más pequeño El violín puede ser un poquito más virtuosístico Porque las distancias Que la mano izquierda Del ejecutante Tiene que recorrer Son menores a las de la viola Pero cuando la viola susurra No te interesa el virtuosismo Los dos son de la familia de las cuerdas Trabajan siempre juntos En el famoso cuarteto de cuerdas Que son como todos saben Un violonchelo El más grandote Y que vive entre las piernas del músico El que toca a Ernest Hemingway La viola Que sería como la contralton del coro Y los dos violines El primer violín Y el segundo violín Que serían las dos sopranos del coro Bueno Me parece que le dediqué mucho tiempo A la viola de Carole En este ensayo había mucha gente Muy querida dando vueltas Además de los músicos Y Goyo Que es el que está de este lado de la cámara Estaban Rubén y su novio Bailándose una milonguita Janina y Ana Muy coquetas El Titi Que no paraba de sacar fotos Luchi Martínez Un discípulo que ese día no tocó Bailarinas por todas partes Se apareció una gitana Que confirmó la presencia del diablo Me acuerdo que me miró fijo Y sancionó Diabolus in music Y siguió Y siguió la farra como si nada Bueno Por eso señora Por eso escuchamos nuevamente La milonga sudaca Más endiablada que nunca Para que baile todo el mundo De todas las patrias Más endiablada que nunca Gracias por ver el video. 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 Gracias.